Así como un pintor necesita saber todo sobre sus pinceles, un fotógrafo debe conocer todo lo que su cámara ofrece. Así que veamos cuáles son las partes de ella. Empecemos por el objetivo o lente. Dependiendo del tipo, este puede ir fijo a ella como en las compactas o puede ser desmontable como en las reflex o DSLR. Si tienes dudas sobre las diferentes cámaras, no te preocupes. En los siguientes videos te las explicaremos a detalle. En los lentes que se pueden quitar y poner podrás encontrar dos interruptores. Con uno puedes seleccionar el foco automático y el foco manual y el otro te ayudará a estabilizar la imagen. Además, también es posible encontrar uno o hasta tres anillos con los cuales puedes modificar el enfoque, el zoom y el diafragma. Por otra parte, tenemos el cuerpo, el cual es la caja hermética que no permite el paso de la luz y contiene los principales elementos necesarios para tomar una fotografía. Allí encontrarás los botones de control. Estos te darán acceso rápido a varias funciones de la cámara. Por ejemplo, si ves uno con las letras WB, podrás modificar el balance de blancos. On y Off te permite encender y apagar la cámara. Si quieres acceder a la galería de tu dispositivo, busca el ícono que tiene una flecha. El símbolo con forma de lupa te ayudará a acceder a la herramienta Zoom, la papelera a borrar y el rayo al flash. Del mismo modo, los botones ISO y Menú nos llevará a esas funciones. Asimismo, si encuentras un botón con los símbolos más, slash, menos, puedes configurar el control de exposición con AF, el enfoque automático, MF, el manual y si tiene un punto rojo en el centro, podrás grabar con él. Finalmente, la gran mayoría de cámaras cuentan con una perilla o ruedita con la que podrás moverte por diferentes modos de funcionamiento. Estos son configuraciones predeterminadas para diferentes situaciones. Por ejemplo, si estás en un partido de fútbol, puedes usar el modo deporte, para un viaje el modo paisaje, durante la noche el modo nocturno y así con las demás opciones que tienes. Ten en cuenta que la ubicación y cantidad de botones de cada cámara cambia según el modelo de la misma. Así que no olvides explorar todas las herramientas que tu cámara ofrece y leer el manual de funciones que viene con ella. Otros dos elementos muy importantes son el visor y la pantalla, ya que por ahí podrás observar y encuadrar tu fotografía para obtener la composición adecuada. En algunos tipos de visores o pantallas verás la información, apertura del diafragma, la sensibilidad ISO, velocidad de obturación, entre otros. Ahora, ¿qué te parece si miramos la parte de adentro de la cámara y vemos las partes más importantes que allí encontramos? Un elemento que allí encontramos es el obturador, el cual es el encargado de regular el tiempo en que el sensor de la cámara está expuesto a la luz. Con él, la cámara regula el tiempo de exposición. Para entender este proceso, piensa que al oprimir el botón con el que tomas tus fotografías, dentro de tu cámara se abren y se cierran unas láminas que permiten el paso de la luz y lo hacen a la velocidad de obturación que tengas configurada. Otro componente que encuentras en el interior de una cámara, específicamente en el lente, es el diafragma, que son unas pequeñas láminas que se mueven para abrir o cerrar el orificio por donde ingresa la luz y así regular la cantidad de luz que el sensor o la película va a captar. En resumen, el obturador regula el tiempo en el que la luz entra y el diafragma la cantidad de luz que ingresa al sensor o a la película. Pero tal vez te estés preguntando, ¿qué es el sensor? Bueno, eso es una parte fundamental de la cámara y por ello te invitamos a que veas el siguiente video de este curso de fotografía digital, donde lo explicaremos a profundidad. Además, recuerda que todos los conceptos que necesitas aprender para tomar fotos creativas y de excelente calidad, los encuentras en edu.gcfglobal.org. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.